Le pegó, le quitó el teléfono, se lo pegó, ¿ok? Mi hermano tiene más pinche con la mierda, el día no tiene teléfono hasta que ahorita le está hablando a mi mamá y cree que mi mano le suelta y está destruida porque mi mamá es el teléfono ¿Cómo saben que son mis hermanas? ¿Cómo saben que son mis hermanas? ¿Escuchaste tu boca? Acaba ella conoció a mis hermanas Ella conoció a mis hermanas ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tú tienes el pinche descaro ¿Te vinieras a defender a esa pinche vieja? No, tengo el descaro, se lo puedo aclarar No, te viniste a defender a esa pinche vieja Te tengo chocada Ahí tienes un puto tipo Ok Acaba lo tiene chiquito Lo tiene chiquito Lo tiene chiquito Lo tiene chiquito ¿Pasa que estás lindo? Ey Ey Mira Riana, Riana, Riana No me ha chido, te vas a hacer feo Ya, Riana, Riana, Riana Ya... Ya, Riana, 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 Riana Ya... Mira, mira, creerme que no fue este pinche interno No vale la pena, no solo va a pasar a mis hermanas, este cabrón hizo que mi mamá le pegaba a mi hermana, mi hermana tiene 14 años, yo me voy a portar a mi hermana, llama a la pichu portiar, llama a la pichu portiar.